Soy Susana Vázquez, educadora, folclorista, originaria de Jobodulce, por regimiento de Llano Largo, Los Santos. Yo inicié tomando este amor por lo nuestro, por las tradiciones nuestras, desde el seno familiar. Cuando llegué a la Escuela Normal de Azuero, el profesor Bolívar Rodríguez me motiva a tomar los primeros pasos de bailes folclóricos. Posteriormente encontré en mi vida al profesor Edgardo de León Madariaga en este camino, porque siempre me decía, tienes que querer estas cosas que son nuestras. Y tú como maestra puedes ayudar a sembrar en el alma de los niños el amor por todas estas cosas, que no se nos pierda. Yo le dejo a esas generaciones que pasaron por mis manos y que hoy día son los danzantes, ese sentimiento de amor profundo hacia nuestras cosas. Yo soy Susana Vázquez, un tesoro vivo que hace grande a Panamá.